Van a conocer que 15 escuelas de nivel básico en Playa del Carmen han sido parte activa dentro del programa sabatino Todo Solidaridad Limpio que realiza el gobierno municipal. Esto integrando tanto alumnos, maestros y padres de familia de cada plantel educativo y en sus propias colonias. Se hundieron a conocer autoridades locales dentro del programa Hagamos Civismo Todos en la escuela primaria Jaime Torres Bodet, ubicada frente al fraccionamiento Playa Azul y el jardín de niños Luis Donaldo Colosio en la colonia El Petén. Esos eventos estuvieron encabezados por el presidente Filiberto Martínez Méndez y los directores generales del Ayuntamiento de Solidaridad, quienes como cada lunes aportaron colaboraciones que han ido desde declamación de poesías, canciones y teatro guiñol, todo esto para el fomento de los valores cívicos entre los pequeños alumnos de Playa del Carmen. Además, se informó por parte de la representación local de la Secretaría de Educación que los programas sociales como Hagamos Civismo Todos y Lectura para Todos han dejado un buen precedente entre los 64.000 alumnos de nivel básico que todos los lunes y viernes conviven directamente con las autoridades municipales. Además, se destacó que en la escuela primaria Jaime Torres Bodet ha recibido material para construir su próxima cancha de fútbol junto con la instalación de nuevos ventiladores, todo esto gracias a las gestiones del Gobierno Municipal.